¿Qué onda chavos, cómo están? La fama y la fortuna son dos de los sueños o aspiraciones más comunes para toda la gente. El encontrar una actividad que no solo nos llene de riqueza ilimitada, sino que también nos regale un lugar, aunque sea pequeño, en la historia de nuestro mundo, es para muchos la meta primordial y hasta el sentido de la vida. Conforme pasa el tiempo, más gente poco a poco se va integrando a las listas de gente históricamente y mundialmente famosas. Individuos que, gracias a sus ideas y acciones, han logrado colarse dentro de la memoria global, ganando con ello una especie de inmortalidad. Hoy conoceremos ocho ejemplos de personas que, voluntaria o involuntariamente, lograron alcanzar la ansiada fama internacional, pero que no vivieron para disfrutar de los frutos de esta. Estos son ocho genios que alcanzaron la fama hasta después de muertos. Número 8. Vincent Van Gogh Hoy en día, su obra es uno de los legados artísticos del impresionismo más claros. Fue un niño tímido, que iba para cura, pero su vida dio un vuelco y comenzó a dibujar y pintar. Mientras sus cuadros reflejan un sol radiante y unos paisajes franceses muy luminosos, su vida fue todo lo contrario. Sufrió epilepsia y depresión. Era una persona muy inestable, con una vida complicada, lo que acabó llevándolo al suicidio. Sus más de 900 obras y 1.100 dibujos no fueron descubiertos hasta después de su muerte. El nombre de Van Gogh no fue conocido hasta la década de 1890 y se extendió gracias a la mujer de su hermano, que divulgó sus creaciones por Austria, Francia, Bélgica y Alemania. Hoy, sus obras valen millones. Número 7. Franz Kafka Perteneció a una familia judía de clase media. Al ser el mayor de sus hermanos, pusieron mucha presión para que ayudara a su padre en el trabajo. Fue en la universidad donde estudió química, derecho y después la escritura y la literatura le llamaron mucho la atención. Abandonó sus dos trabajos porque consideraba que no tenía tiempo suficiente para escribir. Murió inesperadamente de hambre. Al parecer, padeció tuberculosis y la enfermedad no le permitía ingerir ningún alimento. Ya en vida, publicó algunos artículos, pero sin obtener ninguna relevancia. Al fallecer, la atención recayó sobre su obra. Su estilo moderno y existencialista le han hecho convertirse en uno de los escritores más influyentes y basado en su nombre se utiliza el término kafkiano para referirse a situaciones y cosas angustiosas o absurdas como las que relataba en su libro, hoy mundialmente famoso, Metamorfosis. Número 6. Galileo Galilei Nuestros avances científicos, tecnológicos y hasta ideológicos se basan en la acumulación de lo que han hecho nuestros antepasados. Sin embargo, existió una persona cuyo papel en la historia de las ciencias es particularmente importante. Un hombre adelantado a su tiempo, cuyo paso por el mundo supuso un punto de inflexión en nuestra evolución. Galileo Galilei era polifacético y se interesó por las ciencias, las matemáticas y la astronomía. Creó un telescopio que le permitió observar los astros y los planetas, aunque no desarrolló la teoría él mismo, probó que la teoría heliocéntrica de nuestro sistema solar de Copérnico es cierta. Sin embargo, a sus descubrimientos se opusieron firmemente los defensores de la religión y es por lo que fue acusado de hereje y condenado a morir. No se dio a conocer y sus teorías no fueron aceptadas durante su vida. Hoy le admiramos y le agradecemos todo lo que ha aportado a la ciencia moderna, pero en su tiempo lo único que obtuvo de la gente fue rechazo. Solo se creía y quería creer lo que estaba escrito en la Biblia. Número 5. Stieg Larsson. Fue un periodista durante su vida que se convirtió en un autor de renombre después de su muerte. Su obra más conocida es la trilogía Millennium, que incluye las obras Los hombres que no amaban a las mujeres, la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, y la reina en el Palacio de las Corrientes de Aire. Tras su muerte, en 2004, acababa de entregar la última entrega de su trilogía a su editor, pero jamás vio publicada su obra. Sus libros se han adaptado al cine y han sido todo un fenómeno literario en números de ventas. Número 4. Oscar Wilde. Uno de los grandes escritores, poetas y dramaturgos fue sin lugar a dudas Oscar Wilde, por su particular ingenio y sarcasmo a la hora de criticar a la sociedad de su tiempo. El icono que autor murió en bancarrota total. Su fama sobrevino después de que muriera y como consecuencia de las circunstancias por las que le encarcelaron. El novelista y poeta irlandés murió en 1900 en París después de quedarse arruinado por el pago de tarifas para su liberación, tras ser encarcelado por su homosexualidad. Su popularidad vino cuando falleció, convirtiéndose en uno de los autores más populares de Londres. Número 3. Emily Dickinson. Sus reflexiones sobre la muerte, la moral y la naturaleza vieron la luz después de su muerte en 1886. Publicó tan pocas obras a lo largo de su vida que apenas publicó unos cuantos poemas mientras se encontraba con vida. Tras su muerte, su hermana descubrió 40 piezas escritas a mano que formaban parte de una colección de aproximadamente unas 1800 y divulgó su obra. Muchos opinan que una relación amorosa truncada marcó su estilo literario, que revelaba, de forma a veces metafórica y a veces más literal, aspectos de su vida personal. Número 2. Johann Sebastian Bach. Hoy la fama de Johann Sebastian Bach es tan grande que, de hecho, si no sabes quién es él, aquellos que dicen saber de música posiblemente te vean como un completo ignorante. El compositor barroco se hizo célebre gracias a un repentino interés en 1800 por su obra. Es considerado uno de los músicos más importantes y en vida únicamente fue reconocido por ser un maestro del órgano. Los expertos valoran su obra como técnicamente brillante y una persona con una habilidad y calidad musical verdaderamente superdotadas. Número 1. El Greco. El pintor, arquitecto y escultor español se mudó a Roma y empezó a pintar obras con temática religiosa. El Greco viajó y trabajó en muchas creaciones hasta que perdió el favor del rey. Durante su vida, su trabajo fue criticado y hecho a un lado, simplemente porque era diferente. El expresionismo y el estilo dramático de sus cuadros no era lo que estaba en tendencia. Sin embargo, las modas pasan y cuando el siglo XX llegó, su trabajo se revalorizó porque para la época en la que vivía, ya utilizaba técnicas muy modernas. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Porque abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arroldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.